Debo cumplir mi deber como rey. Ten cuidado, por favor. ¡Tiene una pinta apetitosa! ¡Menudo manjar! Comparto la opinión. No hay nada que temer. Si estamos unidos, seguro que lo conseguiremos. Es la hora de la verdad. Chupi-chuli para ti. Es un alivio que todo haya ido bien. Ahora solo tenemos que aunar fuerzas y acabar con Ganon. Por fin ha llegado el momento de demostrar todo lo que somos capaces de hacer. Confiamos en ti, Gran Reval. ¡Adelante, mis guerreros! ¡Favoreemos nuestra venganza! ¡Démosles una buena tunda! ¡Favoreemos nuestra venganza! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ello! Nunca pensé que llegaría a ser testigo de este momento. ¡A vuestra orden, Alteza! Hoy es el día en que al fin derrotaremos a Ganon. En nombre de Hyrule, debemos unirnos para defender nuestro hogar. Actuar de forma independiente solo nos llevará al fracaso. Pero juntos, usando todos nuestros poderes al unísono. ¡Somos invencibles! ¡Lo creo de verdad! ¡Ya! ¡Es la hora! ¡Horripule! Los Zora, los Goron, los Orni, las Gerudo, e incluso el Clan Giga, unieron sus fuerzas a las de los soldados ilianos para continuar la batalla. Así, todos los pueblos capaces de enfrentarse al cataclismo se reunieron en la llanura de Hyrule. Guiándolos a todos, se encontraban las bestias divinas y sus pilotos. Link blandiendo la espada destructora del mal y Zelda, que ya había conseguido despertar su poder interior. Para aniquilar a Ganon, el cataclismo, y devolver la paz al mundo, el heterogéneo ejército inició su marcha hacia el castillo de Hyrule, bajo el mando de la princesa Zelda. ¡Gracias! 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 S**** ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, que bebé! ¡Majestad! ¡Esta! ¡Una explosión de morado! ¡Me encontré! ¡No tenemos problema, amigos! ¡No! ¡No! ¡Una expersión de morado! ¡Sí! ¡No! ¡Sin dilación! ¡Adelante! Una explosión de moneda. ¡Luta! ¡Nadie porra conmigo! ¡Nadie porra conmigo! ¡Nadie porra! ¡Nadie porra conmigo! ¡Gracias! 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 Un rival a la altura. ¡Te va a festar! ¡No tan seen! ¡Suscríbete al canal! 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 Un rival a la altura Majestad Es la hora ¡Ya basta! Una explosión de moral ¡Se acabó! ¡Sin dilación! ¡Adelante! Una explosión de moral ¡Sin dilación! ¡Me encontré! ¡Es la hora! ¡No! ¡Se acabó! ¡Al ataque! ¡Aquí! Una explosión de moral ¡Me encontré! ¡Perfecto! Una explosión de moral ¡Ya basta! ¡Es la hora! ¡Ida! ¡Allá voy! Una explosión de moral ¡Rápido! ¡No! 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 Una explosión de moral ¡No! 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 ¡Una explosión de moral! ¡Aquí! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Al ataque! ¡Listas! ¡Saldrá bien! ¡Ahora, Link! ¡Es nuestra! ¡Oh, no! Cuando la luna se tiñe de Kermesía, el poder maligno de Ganon alcanza su genio. ¡Usa es más de monstruos! ¡Que raman por el mundo! ¡Regresando a sus cuerpos! ¡Lista! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Van! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. ¡Linc! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por qué poco! ¡Explosión ahora! ¡Yunamo! ¡Yun! ¡Señor Dadun! ¡Ya! ¡Ya! ¡Explosión ahora! ¡Viju! ¡Ahí va eso! ¡Urbosa! ¡Ya! ¡Expliablante! ¡Tema! ¡Explosión ahora! ¡Haz! ¡Explosión! ¡Haz! ¡Haz! ¡Lo dejaré! ¡Achaz! ¡Señor! ¡Señor! ¡Mierda! ¡Haz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Tenguaria! ¡Allá voy! ¡Ariba! ¡Explosión! ¡Ariba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una explosión por aquí! ¡Otúa! ¡Un problema de luz! ¡Compli! ¡Pane! ¡Vamos! ¡ più monstro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué explosión! ¡Ahora! ¡Majestad! ¡No lo permitiré! ¡Zelda! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Se acabó! ¡Una explosión demorada! ¡Soy impasible! ¡Me hipondré! ¡A la tarde! ¡Perfecto! ¡No! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Congelación! ¡Soy impasible! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡A la tarde! ¡Yeah! ¡Nos trae! ¡A la tarde! ¡Huh! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el viento! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Mi poder se acrecienta. Mi poder se aceleró. 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 Mi poder se aceleró.